La Tenencia de Alcárdia de San Pedro Alcántara ha anunciado a través del Teniente de Alcárdia Rafael Piña y la responsable de fiestas María Guerra, la recuperación de la celebración del Día de San José, una fiesta denominada tradicionalmente Alcucut, debido al nombre de la parcela de Benavís donde se congregaban los sanpedreños el día 19 de marzo. Bueno, buenas tardes, agradeceros vuestra aparición por esta rueda de prensa, por cambiar la palabra. Hoy lo que os vamos a anunciar es algo que nació, emanó desde la Tenencia de Alcárdia que se propuso en las primeras mesas territoriales de distrito, además que fueron en las primeras ya por el mes de junio si no tengo mala memoria, donde se aprobó por unanimidad, fue en la mesa de participación ciudadana luego se llevó al distrito y el distrito también lo aprobó por unanimidad y es recordar aquella tradicional fiesta, además como muy parecido a lo que era una romería que los sanpedreños popularmente siempre le hemos llamado el Día del Cuscus es decir, la Z se pronuncia de aquella manera, ni H, ni Z, ni S, es decir, el Día del Cuscus que fue lo más tradicional que tuvimos, aparte de nuestras ferias, la Feria del Patrón de San Pedro de Alcántara pues las dos fiestas por excelencia en aquella fecha, estamos hablando de los años X pero llegaron prácticamente hasta los años 80 que un poco desapareció, un poco desapareció en principio porque dejó de ser día de fiesta el Día de San José Obrero que era fiesta y al ser festivo prácticamente San Pedro de Alcántara se quedaba vacío y todo el mundo ese día acudía a la finca de los Paladés, a la finca del Cuscus que hacían pues esa misa en nombre de San José Obrero que estaba en aquella capilla a la cual asistía muchísima gente y luego tradicionalmente, o más tarde, los propietarios, los herederos de la finca de los Paladés así por lo menos me lo han contado y yo lo traslado lo donaron al Ayuntamiento de Benavís al estar radicada esta finca dentro del municipio de Benavís y tradicionalmente ese día se ha ido celebrando poco a poco en la finca de Capanes que generalmente y la mayoría de las personas que asistían a esa celebración eran gente de San Pedro pero al caer en Día de Diario, pues lo que ha sido la fiesta, como esa fiesta popular pues ha ido desmejorando, ha ido cada día cayendo más y lo que nosotros pretendemos con esta idea es recuperar esa fiesta en homenaje al Día de San José y así está hablado también con el cura párroco de la Iglesia de San Pedro Alcántara para que se celebre, nosotros le dijimos o pusimos en la idea de que fuese el día más cercano al Día de la Onomástica de San José Obrero y él nos dijo que lo más conveniente, y así lo hace la Iglesia es celebrarlo en el fin de semana siguiente a la Onomástica, nunca a la anterior y hemos respetado esa petición que nos hizo don Francisco Javier para, bueno, pues hacerlo el fin de semana siguiente como fiesta tradicional hemos tenido siempre contacto con él en todos los actos, en todo lo que se va a hacer bueno, con él y con algún cura más, con el de la Virgen de Rocío y también lo hemos hecho incluso con el de la Campana porque creemos que puede ser una fiesta que se puede aglutinar a mucha gente de la comarca de San Pedro, de la cercanía de San Pedro la idea es, en este primer acto, es ver, cotejar con los propios ciudadanos pues este primer boceto de recordar ese día del Cus Cus hacerlo en el Parque de los Tres Jardines que también no disponíamos de un sitio, de un espacio tan importante o tan agradable para celebrar esta fiesta y por lo tanto lo hemos encaminado todo a la fiesta recordando algunas de las cosas principales que así se lo pedía Mariguerra que evidentemente aquel día o ese día aparte de la misa y de que la gente se extendiera por toda la arboleda y por todo el entorno había algo que se hacía y además lo recuerdo desde niño y era que ese era el primer baño que se daban los sanpedreños en aquella emberca que había en la propia finca y cuando he hablado con la gente más mayor me decían que los primeros que se bañaban eran los quintos que iban a ir a la mili que eran los que abrían siempre generalmente el baño de alguna manera hemos querido que allí haya actividades de agua que se hagan celebración con temas de agua por lo tanto vamos a intentar y insisto, es como una especie de idea de lo que vamos a poner encima de la mesa y después de este día de San José pues lo que creo que San Pedro Alcántara o quien le corresponde está en esta tenencia de alcaldía cotejará con hermandades, cofradías con la gente pues para ir haciendo cambios para ir añadiendo fechas, días la idea también es más adelante pues si esto que yo creo que es como compete se tendría que hacer una capilla en el Parque de los Tres Jardines en fin, ya estamos hablando de futuro y todas estas cosas son ideas que se han puesto encima de la mesa que iremos dándole forma conforme el paso del tiempo pero este año lo que sí queremos y está claro es que queremos recordar recuperar aquella tradicional fiesta o día festivo que es el día de San José y ya para todo lo que hemos preparado en ese día Mariguerra nos va a dar un poco pues ese boceto además no queremos hacerlo de una manera y también quiero decirlo no quiero darle no hemos querido darle una le hemos querido dar un día le hemos querido dar y traer actuaciones en condiciones de gente famosa de gente conocida para que ese día bueno pues de alguna manera se recupere y forme otra vez parte de los días tradicionales y festivos de los sanpedreños bueno pues como había dicho el teniente alcalde lo que primero se va a hacer va a ser una misa se va a dar a la una porque nos la va a hacer el cura párroco de aquí de la iglesia de San Pedro seguiremos pues después tenemos varias actuaciones entre ellas tenemos pues mira tenemos la actuación de The Beyond the Sky los chiquitos esto que es la banda de rock de aquí de San Pedro hemos contado con los grupos locales están también los auténticos narcos tienen parque para que se pasen y puedan cantar todo lo que tienen tenemos también como no paella ya nos han dicho ya tendremos también por la tarde churro con chocolate también tenemos pues como ha dicho Rafa hay un gran hay también animación infantil con Mimosí y también tenemos pues un gran parque de atracciones más o menos como es un parque de atracciones pues a ver atracciones y una gran piscina para que los primeros quintos que ya no existen el quinto pero el primer joven que quiera bañarse se pueda bañar eso lo pidió él porque decía que eso tradicionalmente era lo primero que se hacía cuando en el día del cucú hacía bueno porque también había veces que no hacía bueno también dice que te dañaba mira era una fiesta muy tradicional de aquí como bien dice Rafa y es que San Pedro se queda vacío entonces todos los comentarios que hay por ahí porque además yo no lo tengo que decir porque esta vez es que me ha dolido a mí porque es una tradición muy arraigada aquí en San Pedro era nuestra fiesta era una de las fiestas que más se celebraba entonces el que diga que no es una fiesta arraigada que por Dios que pregunte por ahí antes de despublica nada y después ya tenemos pues con los colofón final como estamos acostumbrando a la gente de nuestro pueblo que tiene derecho a conciertos sin pagar porque hay algunas personas que no tienen se permite el lujo de poder pagar un concierto pues traemos a Andy Lucas que este año está en gira y tiene un buen un buen disco que han sacado un buen compa entonces como colofón final pues a las 7 tendremos a Andy Lucas para todo lo que quiera venir además ese día puede ir las personas puede ir de picnic va a haber una pequeña la cofrería va a montar una pequeña barrita pero todo el mundo puede asistir en plan picnic se puede llevar su tortilla de patatas su filete empanado como hacíamos antiguamente van hasta las puertas sus mesas sus sillas para todo el mundo el parque es grande entonces pueden venir de toda la comarca nada más ¿algo más? ¿alguna cosa? no, allí la misa la preparamos ya se le preparará allí para hacerla allí ya lo hacemos todo allí que acudan ese día y esperemos que el tiempo también nos acompañe y que sea un día ¿hay alguna algo previsto Mari? si en caso de que el tiempo no fuese razonable los conciertos se trasladarían? es que todavía el de Andy Lucas sí se puede trasladar pero tú como traslada tú dime a mí como traslada tú una fiesta grande ya si hay algún no va a llover lo dice Mari Guerra y no hay más fuerza que la